Hola, mi nombre es Paula Andrea Ortiz Anchila. Y mi nombre es Eduardo Manuel Santos López. Somos estudiantes de la Universidad Pontificia Olivariana y pertenezco al Semillero de Investigación UBA Huerta Allá de la Facultad de Comunicación Social y Periodística. Y yo pertenezco al Semillero de Investigación Ferencia Internacional SIGI de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales. Nos encontramos hoy en la ciudad de Lima, Perú, en el evento Fera Internacional Ciente 2022. Este evento corresponde al reconocimiento que Recolsi Nacional nos hizo a nuestros proyectos y el aval en representación y participación de Colombia en este certamen. En este evento nosotros se realizó un intercambio científico e investigativo, sino también cultural, gracias a la participación de delegaciones de diferentes países como Brasil, México, Perú, Paraguay, entre otros. Por otra parte, el día de hoy finalizamos con la presentación de nuestras ponencias. Las poles fueron calificadas por un comité evaluador y estamos muy orgullosos de nuestros resultados. Gracias por el apoyo.